¿Qué tal Anime Gamers? Espero que estén súper bien el día de hoy y bueno, siguen las noticias con respecto a esta película que ya ha sido mucho, bastante noticia en estos días acerca de Saint Seiya, la película en live action, así que este, pues el día de hoy tenemos más noticias y han llegado más noticias acerca, sí amigos, lo que tanto muchos quieren saber, quiénes serán los protagonistas de esta, de esta película. Que muchos pues tienen una buena opinión acerca de esta película, tienen pues buenas expectativas, pero por otro lado hay muchos que se oponen a esta película ya que no quieren que se convierta en algo como Dragon Ball Evolution o como ese tipo de películas que han salido últimamente, Ghost in the Shield, por ejemplo, que no quieren que se convierta en una película más de Hollywood que termina siendo una gran decepción, entonces pues muchos se han opuesto a que esa película se haga y dicen que no, que ni les interesa verla, otro ejemplo también es la película que salió de Power Rangers, donde hicieron una cosa totalmente diferente a lo que muchos de los ahora ya adultos que en algún momento crecieron con esa saga de los Power Rangers, pues se les hizo totalmente diferente, otra cosa que no tenía nada que ver, pero bueno chicos y chicas ya tenemos, la buena noticia es que ya tenemos actores para esta película y bueno yo en lo personal yo estoy emocionado por ver qué es lo que va a pasar en la producción de esa película y es que va a contar con un buen director que ha sido ya nominado al Oscar en el año 2002, por un corto animado llamado Cátedra y me refiero al director Tomás Baginski que ya en unos días anteriores, él estuvo diciendo que si conoce la saga, que si conoce lo que es este el mundo de Saint Seiya y bueno también van a estar involucrados en la producción pues Yoshiyuki Kisawa y Koso Morishita de los cuales ya hablamos en días anteriores y ambos pues trabajan para TOI, así que pues hay una buena dirección y un buen consejo hacia Tomás Baginski por ese lado y pero esperemos también que por otra parte pues no terminen haciendo algo que pues a los fans termine este pues molestándoles bastante ya que pues esta película precisamente en palabras del mismo Masami Kuromada pues es un regalo para todos los fans, está dedicado a todos los fans que han apoyado a Saint Seiya durante todos los 30 años que se ha emitido esta serie y también para la generación de nuevos aficionados, entonces pues esperemos que sea algo que pues no termine decepcionando a todos los fans, pero viendo con el elenco que se está especulando pues se cree que el 100% no va a ser hollywoodense ya que pues al ser producida por Toy Animation y la empresa china A Really Good Film Company pues se va a poder ver el elenco con rostros tanto norteamericanos como asiáticos, algunos que se va a poder ver elenco con rostros y algunos que se va a poder ver elenco con rostros y algunos que se conozcan y otros pues no tan conocidos pero que sin duda pues sería interesante ver estos actores que han sido propuestos para interpretar cada uno de los papeles de los caballeros de bronce y bueno empezando por Jake Austin que sería interpretando a Seiya, interpretando por su lado también al caballero de Cisne Yoga sería Alex Pettyfer y estoy dejando aquí las fotos para que lo vean, también interpretando a Shiryu sería Remy He, para interpretar a Iki del Fénix sería Geoffrey Gao y finalmente para interpretar a Sean sería el actor Makenju Maeda, por ahora la que no tiene un rostro en el cual se podría decir que pudiera ser la actriz de este personaje sería de Saori o Athena de la cual pues todavía pues no se ha hecho un anuncio oficial sobre sus personajes y bueno pero este pues todavía está sujeto a cambios a ti que te parecen estos actores que han sido propuestos también o quien propondrías tú para que fuera Saori, que fuera Athena, quien te gustaría déjalo ahí en la caja de comentarios y bueno eso es todo lo que ahorita por el momento se sabe con respecto a la película de Saint Seiya, así que si así te ha gustado el video dale like, compártelo con tus amigos, activa la campanita de las notificaciones, si no te has suscrito suscríbete para que estés enterado de todo lo que estemos subiendo con respecto a todo el mundo de Saint Seiya, ya está muy poco, estamos a muy pocos días de que en España se salga el primer tomo de lo que viene siendo el manga de Saint Seiya, así que también vamos a estar hablando referente a todo eso y bueno chicos y chicas pues también aquí en la parte de derecha, en la parte izquierda y en la parte de abajo de la pantalla de este video pues te voy a dejar otro de los videos que hemos subido referente a Saint Seiya y referente al anime, un video, una recomendación que estuvimos haciendo en el video anterior también y te están apareciendo aquí en la izquierda, te está apareciendo un video con respecto a las noticias de esta misma película, las noticias anteriores, del lado derecho te está apareciendo también esa recomendación que hicimos de este anime de Shiki y en la parte de abajo está el último video que subimos con respecto a Saint Seiya, Saint Seiya y el papel que jugará Saga de Géminis en esa serie, así que y en medio pues ahí está el botón para que te suscribas, ahí esa figurita de Maximus de Géminis que ves ahí, ese personaje de Maximus de Géminis que ves ahí en medio, si tú le das ahí click pues vas a quedar automáticamente suscrito pero activa la campanita de las notificaciones, así que para que estés enterado de todo lo que estemos subiendo con referencia al anime, al gaming del anime, a Saint Seiya y todo lo que estaremos subiendo aquí en Anime Gamers y también pues síguenos en Amino que ahí estamos en esa, aquí también en la parte de la descripción te voy a dejar los links directos para que vayas a esa página de Amino que es una red social que cada día está creciendo más y más y bueno ahí estamos en tres diferentes blogs y es en el blog de Saint Seiya, en el de Yu-Gi-Oh! y en el blog de Animes Island que también ahí es un blog bastante bueno, bastante interesante donde pues cada día pues me gusta platicar con cada uno de los anime gamers y hacer nuevos amigos y estar en contacto con cada uno de ustedes y también cualquier sugerencia, cualquier cosa que quieran saber respecto a este canal pues también lo pueden poner ahí en Amino o escribirme y platicar un tiempo, un momento y bueno saber qué es lo que les gusta de este canal de Anime Gamers, bueno chicos y chicas yo los quiero muchísimo, yo soy Máximos de Géminis, sigamos elevando nuestro cosmos más allá del séptimo sentido, les mando un abrazo bien fuerte, hasta la próxima, bye bye! ¡Gracias!